Hoy, en Un Show con Tuti. ¿A quién no le gusta la música? Pero la música bella, la música que enriquece el alma, que nos hace viajar, que nos hace sonreír, que nos hace suspirar. Y es cierto, lloraron, bailaron, gritaron. La gente estaba feliz. Nuestras almas se entregaron tanto así. Nos pone a bailar a lo grande. Rebe Salsa. Bella ciudad sin igual, que a tus calles ilumina.